Rodrigo Celorio de TUDN, gusto saludarte, Gus, buenas noches. Gus, a lo largo de que estás en Pumas, incluso con Toni, como lo dijiste el martes, has mencionado que las cuentas se hacen al final. Después de muy buenos partidos, esa mala racha, hoy Pumas hace 31 puntos, no se superaba la barrera de los 30 desde el 2020. ¿Cuáles son las sensaciones de Gustavo Lema, que ha cumplido con el primer objetivo que se había atrasado de meterse a la liguilla de manera directa? Habrá que esperar la posición, pero ¿cuáles son las cuentas al final para Gustavo Lema? Rodrigo, buenas noches. No, muy buenas, muy buenas lo que vos decís. Esas sensaciones y esos números que, a ver, como decimos siempre, los números son reales. Lo que pasa es que nosotros nos manejamos mucho por sensaciones, porque a veces el fútbol, hoy fue una muestra clara de que es fútbol, vos haces todo bien o bastante bien todo el partido y no te habían pateado un tiro al arco y te pegaron en el travesario en el minuto 44. Es fútbol. Entonces, las sensaciones siempre fueron buenas y los números a la larga se equilibran. Entonces, por eso esa famosa frase, y bueno, hoy 31 puntos, no es poco. No es poco, equipo que han tenido un torneo bárbaro, están ahí, 32, 33, falta terminar la fecha. Me parece que es muy bueno, estoy muy agradecido y muy contento porque es un cierre de temporada regular de los muchachos que han hecho un esfuerzo muy grande, que ellos sufrieron mucho también esa mala racha, pero se centraron, se enfocaron, siguieron trabajando de la misma manera, corrigiendo y bueno, y hoy tienen este premio de lograr 31 puntos, 9 vallas invictas, en 17 fechas meter 9 vallas invictas es muy difícil en un torneo, como dije el otro día, en el que hay muchos goles, muchas situaciones de gol. Entonces, bueno, nada, es una plataforma linda para encarar lo más importante que es lo que viene. Profesor, buenas noches, Oscar Brice. Profesor, una temporada de ensueño, una gran temporada, rompen un récord, el que tenía Tony Mohamed, 31 puntos, ahora se viene la liguilla, ¿para qué está Pumas, en qué se pueden ustedes ilusionar, en qué se puede ilusionar la afición? Y usted, en su segunda temporada como entrenador oficial, ¿cómo es su sentir con esta gran temporada? Gracias. En sueño, en sueño te fuiste demasiado. Esperá, esperá, esperá que vamos, obviamente, como decía recién, es una linda plataforma para ir por más, pero ahora viene lo más difícil, ahora viene lo más difícil con los equipos que van a estar, que sin lugar a dudas van a ser los partidos más complicados, así que, nada, tener los pies sobre la tierra, saber que estamos muy bien, saber que esto que decía de las vallas invictas, el tema de ir a canchas muy difíciles, durante el año muy poquitos equipos ganaron acá, entonces hay muchas cosas positivas para, de ahí para adelante, seguir, seguir soñando y seguir pensando para arriba, pero hay que ir con calma porque viene lo más difícil. Profesor, buenas noches. Manuel Mancilla, línea directa. ¿Qué dudas le deja esta noche, después de ir un 0-0 hasta el minuto 80, aparece el penal por el VAR, las incertidumbres que le genera este 1-0 contra Mazatlán, que es un equipo que ya estaba eliminado de play-in, de liguilla, y sobre todo lo que se viene, si meter a Funes Mori o a Memote Martínez en el ataque, le genera duda, ya le genera, se le mueve el hámster ahí en la cabeza. No, no, la verdad no, no. Respeto mucho a Mazatlán, me parece que es un equipo con muy buenos jugadores, muy bien dirigido, un técnico que es un lujo para la institución y tiene muy buenos jugadores, a muchos los tuve y bueno, nada, son cuestiones de rachas, de campaña, como te digo, es un equipo que se hizo muy fuerte de local y no me parecía nada sencillo. Como bien decís, un equipo que también estaba ya no participando por la pelea grande, por llamarlo así, y eso a veces es complicado, sobre todo con buenos jugadores. Es complicado porque juegan sueltos, juegan libres, y después, al final, después del gol, vos fijate que el equipo no tiene nada que perder y se te van encima y se te vienen encima. Entonces, uno también pasa a tener, esto es una cuestión psicológica, no perder lo que conseguiste, que te costó tanto, pero bueno, después tuvimos para hacer el segundo, el tercero, y no se dio. Así que, era un partido muy difícil, jugábamos antes que el resto, el resto jugaba con el resultado, con los goles, pero bueno, ahora nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Así que, era muy importante ganar, se ganó, ahora a esperar a ver qué toca. Pues, otra vez yo por acá. Viendo hacia el frente, porque ya se tiene que ver, ya está clasificado de manera directa a la liguilla, ¿cómo mantener, porque va a ser un parón, por lo menos para Pumas, 17, 18, 19 días, dependiendo de cuándo se vayan a jugar los partidos, ¿cómo no perder el hilo de esta buena inercia, que no se desconcentren los futbolistas? Por supuesto, pensando también en el tema de lesionados, que los vas a recuperar, pero ¿cómo no perder al futbolista en un parón de tanto tiempo? Bueno, nada, no tengo, o sea, sí tengo, desde lo físico, desde lo táctico y desde lo metodológico, mejor dicho, tenemos una proyección y una planificación de lo que vamos a hacer. Ahora, la bola de cristal no la tengo, el tema emocional es complicado cuando dejas de competir. Ahora vamos a dar unos días y después tenemos tres microciclos con pausa de día en el medio para llegar a la liguilla bien. Miremos el vaso medio lleno y recuperaremos dos elementos importantes como Julio y como Licha. Dicho sea de paso, dos elementos muy importantes que el equipo, el plantel, supo reemplazar. Así que, bueno, no es cosa fácil, pero veremos, esperemos la proyección que hacemos que nos dé buenos resultados. Profesor, nuevamente por aquí, hablando sobre la lesión de Licha y de Julio, usted más o menos cuánto tiempo tiene estimado que regresen estos dos jugadores fundamentales para el plantel y regresando tendrá un cuadro obviamente mucho más competitivo. ¿Usted lo ve así? Gracias. Sí, 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 están todos los elementos. Siempre con todos los elementos es mejor y la semana que viene ya estarían entrenando al parejo del equipo. Esa es la proyección que tienen los doctores. Como dije, son lesiones muy particulares, individuales, pero la semana que viene ya estarían entrenando al parejo con el equipo. Así que, en ese caso, nos viene bien el parateste. ¿Y Rodri? Y Rodri también. Rodri estaba de alta, pero estaba dolorido. O sea, por suerte no hubo lesión, pero la zona esa de las costillas, el puro golpe nada más, duele muchísimo. Pero bueno, por suerte, lo importante es que no hubo lesión. Así que, también en un par de días ya estará bien. Gracias. Buenas noches. Gracias.